En cada ciudad hay una historia, en cada pueblito una canción, en cada paraje un personaje, con ganas de abrir su corazón. De la cordillera hasta la playa, de Humahuaca al Viguel, bien al sur, ríos, bosques, hielos y montañas, no importa si hay nieve o cielo azul. Dale, arma tu valija, súbite y vení, vamos a dar una vuelta por todo el país, arte, música, historias, bailes y ricas comidas, por caminos, calles y avenidas. Qué asombrosos son los viajes con Zamba y con Nina, ay qué linda que es nuestra Argentina. Para esta aventura no hay pasajes, nadie va a perderse esta excursión, ya tenemos listo el equipaje, tu boleto es la imaginación. ¡Vamos que ya empieza el viaje con Zamba y con Nina, vamos por las rutas argentinas! ¡Los asombrosos son los viajes con Zamba y Nina por la Argentina! ¡Qué divertido! ¡Yujú! ¿Ya llegamos? Todavía no. ¿Sabías que en el mundo hay más de 1500 volcanes y que muchos de ellos están en el fondo del océano? Sí, no, no sabía, no sabía. ¿Ya llegamos? Todavía no. ¿Sabías que cuando un volcán erupciona largas cenizas y esas cenizas pueden llegar a más de 30 kilómetros de distancia? Me lo dijiste hace un ratito, sí, sí. ¿Ya llegamos? Todavía no. ¿Sabías que la temperatura de la lava de un volcán puede llegar a los 1000 grados centígrados? Sí, sí, sabía, sabía. ¿Ya llegamos? Sí, ya llegamos. ¡Ya llegamos! No, al umbral de mi paciencia llegamos. Ah, bueno. Y cuando llegamos al umbral de mi paciencia también llegamos al momento de saludar a los chicos y chicas que están del otro lado. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. A otro capítulo de los asombrosos viajes de Zamba y Nina por la Argentina. Sí, y sus amigos y amigas, es decir, nosotros, por supuesto. ¡Hola! ¡Vamos a conocer volcanes! Sí, me encantan los volcanes. Aunque un poco de miedo también me dan. Igual estos son volcanes dormidos. No están activos. ¿Y si tienen una pesadilla y se despiertan? Uy, ¿y si justo hago un ruido y los molestamos? ¿Con qué sueñan los volcanes? ¿Con volcanes de chocolate? Ay, esos volcanes sí que me gustan. Y los lagos y andar en bici por las montañas. ¿Lagos y montañas de chocolate? No, de verdad. Porque hoy estamos viajando a un lugar hermoso. Con volcanes, montañas, lagos y mucho más. Ay, lagos, me encantan los lagos. Ay, a mí me encantan los volcanes. Ay, sí, nos dimos cuenta. Bueno, Clementina, ¿a dónde estamos yendo exactamente hoy? Buenos días, seres orgánicos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Muchas gracias por preguntar. Hoy estamos viajando a Villa Pegüeña, que se encuentra al noroeste de la provincia de Neuquén, a tan solo 310 kilómetros de Neuquén capital y a 11 kilómetros de Chile. Es una aldea de montaña ubicada a orillas del lago Aluminé. Está rodeada de cerros, lagos y bosques milenarios de pehuenes o araucarias. Sí, es que tengo muchas ganas de ir al lago Aluminé. Ay, yo tengo muchas ganas de ver los volcanes. ¿Es verdad que hay volcanes en esa Clementina? Claro que sí. Quienes visitan Villa Pegüeña suelen realizar el ascenso al cráter del volcán Batea Maguida. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Qué emoción! No te veo muy emocionada, Mar. No, no, no. Es que me quedé pensando que... ¿Qué? ¿Sabés que no sé si traje el inflable para meterme al lago? ¿La traje? Bueno, bueno, ya tenemos todo. ¿Están todos listos, listas? ¡Hola! Parece que tenemos un nuevo acompañante en nuestro viaje. Un nuevo compañero de viaje, ¿no? Compañera de viaje. Ah, perdone. Tiene toda la razón. Toda la razón. Disculpe. Ay, perdón. Bienvenidos y bienvenidas a otro asombroso viaje de Samba y Nina y la cocodrila inflable. ¡Sí! Quiero viajar adentro con ustedes. Tengo una tía en el sur que quisiera visitar. ¡Ay, qué bueno! Bueno, pero le voy a tener que pedir algo. Se va a tener que desinflar. ¿Cómo no se atreve a pedirle eso? Bueno, es que... No puede viajar toda inflada en la camioneta. ¿Cómo pretende que viaje? Bueno, que podría inflar... Podría desinflarse, digo. Y ir dobladita dentro de una caja en algún rinconcito de la camioneta. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Una cocodrila inflable? Floté en decenas de ríos, cientos de pelopinchos, numerosos lagos. No soy cualquier cocodrila inflable. ¡Soy la cocodrila inflable! Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Pero le tengo que decir algo. No se puede viajar con un inflable dentro del vehículo. Uh, eso es cierto. Claro. Es peligroso. Sí. Bueno, bueno, muy bien. Voy a desinflarme. No te preocupes que después cuando llegamos yo te aviso. Bueno, adiós. Sí. Y me inflamos. Sí, 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 sí. Y te inflamos. ¿Te inflamos? Llegamos y te inflamos. Bueno, ya estamos. Ya estamos listos, ¿no? Qué carácter la cocodrila. ¡Hablaban de mí! ¡No, no, no! Soy Paula Fernández, soy educadora ambiental y trabajo en Proyecto Pantano. Les voy a mostrar lo que llevo en mi valija. Unas botas, porque me gusta siempre meterme en el barro. La gorrita de las cataratas que me regaló mi mamá, que me encanta llevarla a todos lados siempre. Me llevo una zanahoria con un cuchillo, porque siempre me agarra hambre en los viajes. Y como no me gusta la manzana, acá tengo la zanahoria. Un osito de peluche, que siempre me acompaña para dormir. Este diario de campo, donde me gusta notar todos los animales que voy encontrando en el camino. Voy midiendo las huellas que voy encontrando, alguna semilla. Las pantuflas de perrito, infaltables. Es la lupa. Siempre me gusta investigar a los bichitos que andan por ahí. Me gusta mirarlos un ratito para ver qué es lo que hacen. Este kit de juegos, que son títeres de los ciervos de los pantanos. Y este antifaz, que sirve para jugar. Y que yo lo aprovecho también para ponérmelo cuando duermo. Así no me molesta la luz. Un kit para recolectar semillas. Suelo envolver las semillas adentro del papel secante. Después me lo llevo a mi casa y siembro. Llevo yeso, porque cuando encuentro huellas de animales silvestres, me gusta rellenarlas con esta mezcla. Y me hago moldecitos como estos, que es una huella de carpincha. Bueno, creo que no tengo nada más. Espero que les haya gustado todo lo que llevo en mi valija. Ay, no te puedo creer que me olvide el bote inflable. Y bueno, como que te distrajiste jugando con todos tus muñecos. Yo no juego con muñecos. Bueno, lo bueno es que sí trajimos al cocodrilo inflable. No, sí, cocodrila. Eso es importante también, la verdad. Bueno, ¿y sabés qué otra cosa es re importante? ¿Qué? Mira, por ejemplo, esto que dice mi libro de volcanes. Que el volcán más alto es el Ojos del Salado, que mide casi 7000 metros y se encuentra entre Argentina y Chile. Ah, pero yo pensé que el más grande era el Mauna Loa, que está en Haití. ¿Vos también sabés sobre volcanes? ¿Volcanes? Ah, obvio que sé. Estudié años atrás, volcanología. ¿En serio? No, mentira. Estuve espiando ahí tus notas, tus libros. Me llamaron la atención. Ya me parecía, porque además el Mauna Loa es el más grande, pero no es el más alto. Quiero contarte. Ah. Sí. Bueno, tengo que estudiar un poco más. Ah, está bien. ¿Ponemos música? Eso mismo te iba a decir. Me ponemos la mente. Ay, estamos tan conectadas. Dale. Algo de música, por favor, Clementina. Pongo música. Hola, bienvenidos a la canción. Hoy presentaremos a Kevin Johansson y Miranda Johansson que van a cantar Es como el día. Que lo disfruten. Es como el día cuando sale el bendito sol Y todo gira en armonía a su alrededor, como aquella bolsa de belleza americana, todo confluye en su dulzura suburbana. Y todo gira en su dulzura suburbana. Es como el día. Es como el día. Nunca sabe cómo viene. Es como el día. Es como el día. Es como el día. Es como el día. Y al abrir los ojos ilumina hasta la China. Y si sonríe se arregla hasta la Argentina. Y si sonríe se arregla hasta la Argentina. Guarda que se hieren unas nubes. Estáseason. Es irreal. Es ideal. Pero si hay viento agárrate porque se viene Geraldo a la Seguín masses y de su vientre. Tsunamis, tendales y vandales Y todo tipo de desastre naturales Es ideal, es ideal Es ideal, es surreal Es ideal, es surreal Y todo tira en armonía a su alrededor Es como el día Nunca sabes cómo viene Es como el día Si sale solo, si duele Es ideal, es ideal En tus lugares y besos Y yo la quiero por eso Ya sé ¿Sabés de qué me gustaría un inflable para jugar en el lago? No, de la cordillera de los Andes Pero sería muy grande, Zamba Bueno, entonces de una partecita de la cordillera Una cordillerita inflable Entonces, yo quiero un inflable del caballo de San Martín Para poder cruzar tu cordillerita Guau, yo también quiero Bueno, parece que les gustan los inflables tanto como a mí Ahora después les presto la cocodrila Uy, mirá ¿Ese no es el hombre de realidad? ¿Nos está haciendo señas con esa guitarra? Uy, bueno, ponemos balizas y paramos Dale Buenos días Hola Hola ¿Cómo está la gente? ¿Pasó algo? ¿Un problema? Algún tema con las luces O es porque traemos demasiado equipaje Es porque cargamos un cocodrilo ¿Se van? ¿Un cocodrilo? No, es una cocodrila y es inflable Así que no le da caso ¿Hay algún problema? Ah, sí Hay un problema ¿Cuál? ¿Cuál? Mi problema es mi corazón La vialidad me llevó a recorrer caminos y rutas nacionales Con prudencia y seguridad Pero nadie me enseñó a recorrer los caminos del amor Existe un GPS que nos avise cómo esquivar el tráfico Cuando uno extraña a alguien El embotellamiento de la soledad El embotellamiento de la soledad Existe un cartel que nos anuncie Cuidado, amar con precaución Yo tenía una compañera, una agente de vialidad Ahí de insegura Hasta que la trasladaron Y los caminos se bifurcaron ahí Lo dejamos de ver Bueno, pero no la puedes llamar por celular Bueno, pero está siendo poético porque tiene el corazón roto Está bien, yo solamente decía Bueno ¿Y qué? ¿Hay algo en lo que podemos ayudarlo? Sí, ¿cómo lo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Sí Llévense esto con ustedes Es un mapa para la mujer de vialidad Cuando la vean, entréguenselo Bueno Son unas coordenadas para encontrarnos Bueno, yo sé que las mujeres y los hombres de vialidad Siempre estamos cambiando de lugar Así que va a ser difícil Pero bueno Ah, bueno, pero son las coordenadas Bueno, sí, se lo entregamos Sí, sí Bueno Y algo más que nos quieras decir Ah, sí Esta es una zona de ripio Así que tienen que bajar mucho la velocidad No superar los 80 kilómetros por hora En realidad, la velocidad recomendada son 60 kilómetros por hora Disminuir la velocidad, sobre todo en las curvas Porque así evitan los derrapes y salirse del camino Bueno Sí, bueno, no No lo retengo más, eh Chao Ténganme en viaje Dale, gracias Y que encuentren el insegura Sí, la vamos a buscar Sí Chao Adiós Vamos Ay, qué profesional, ¿no? Tremendo profesional de vialidad Sí Los profesionales también sufren por amor Ay, parece el nombre de una película Vamos, sigamos viaje Profesionales sufren por... Es imposible ir hasta la luna saltando, pero... ¿Qué pasaría si lográramos hacerlo? Por supuesto que las jirafas no tocan el piano Bueno, los tomates no vuelan Y un dragón no puede vivir en tu heladera Pero... ¿Qué pasaría si todo esto fuera posible? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Esto es... ¡La pregunta absurda! Hola, soy Joaquín y tengo 5 años ¿Qué pasaría si las madres y los padres fueran sapos? ¡Ja! Nos encanta Tus ideas son completamente delirantes Y aquí está la respuesta Las cosas diarias serían un poco más complicadas Los abrazos serían algo incómodos y pegajosos Los enseñarían a cantar bajo la lluvia A saltar y sobre todo a croar para llamar su atención Para la cena, muchas moscas, mosquitos y otros bichos asquerosos Y ni hablar de los besos de buenas noches Uy, mirá Mar ¡Aquella es Nati! ¿Qué está haciendo Neuquén? Ay, no sé Vamos a levantarla Que seguramente tiene alguna actividad hermosa para hacer juntos Dale, dale, dale Pongo balizas Dale ¡Nati! 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 Pero quien diría que íbamos a estar viajando por Neuquén Y nos íbamos a encontrar con la queridísima señora Nati Nati, qué lindo ¿Qué hacías por acá? Estoy acá recorriendo Neuquén Estuve viendo los lagos, las montañas Es hermoso Qué hermoso Muy linda Neuquén Y me imagino, bueno, para ver si los chicos seguramente la conocen Pero para los que no la conocen Nati es una gran maestra de plástica Y además es una ilustradora increíble Así que este debe ser un lugar de mucha inspiración para vos Sí, los colores, la naturaleza, las montañas Todo la verdad me sirve un montón para hacer un montón de dibujos Y espero que a los chicos y chicas también les sirvan ¡Ay! Y aparte la semana resume pieza Así que tenemos tantos lugares por recorrer Que tengo una ansiedad tremenda ¿Vos ya recorriste algo de Neuquén, Nati? Yo conozco Neuquén Estuve en algunos lugares Conocí el Chocón ¡Oh! Tierra de dinosaurios, es increíble ¡Oh! ¡Tenemos que ir! Ya vamos a conocer un montón Pero bueno, eso lo dejamos para la semana Ahora tenemos acá algunas hojas Tenemos algunos lápices Los chicos y las chicas en su casa también Vayan buscando alguna hoja, algunos lápices, algunos marcadores Porque la señora Nati nos trajo una actividad increíble, ¿no es cierto? Sí Les traje unos dados que también podemos convertirlos en cartas Y la idea es que en cada lado de los dados Haya una imagen de un objeto o un lugar o un animal de Neuquén ¿Sí? Perfecto O de la provincia donde los chicos y las chicas vivan Exactamente Ahora nos inspiramos en Neuquén Pero puede ser de otro lugar Es una linda manera también de aprender qué cosas están en esta provincia Y aparte es como, es un buen juego porque quizás juntamos dos elementos que no se juntaron nunca Ah, para estimular la imaginación Por ejemplo, podemos combinar un puma con un dinosaurio Ah, mirá cómo conviven O sea que entonces ahí conseguimos unas cajitas que puede ser, por ejemplo, una cajita de algún remedio Algún remedio Sí, cualquier cosa que uno compre que venga en una cajita, yo la puedo convertir en un dado Y le pongo mis dibujos alrededor y ya estoy lista para jugar Y de última podemos hacer con unas cartas, unos papeles, hacemos cartas y sacamos al azar diferentes elementos Lo importante es que vamos a elegir elementos de alguna provincia Los vamos a poner ya sea en cartas o en caras de un dado Sí Para después jugar con ellos, ¿para hacer qué, señor? Combinarlos, ¿no? Sí, vamos a inventar historias Entonces Me encanta inventar historias Mirá, les voy a dar un ejemplo que yo ya me adelanté para que vean un ejemplo A ver Y les traje a ver si adivinan qué sucedió en este dibujo Uy, yo creo que ahí vos tiraste el dado y salió dinosaurio, seguro Dinosaurio y que está comiendo una rosa mosqueta ¿Una rosa mosqueta? Claro, el dinosaurio tenía hambre Sí, pero era muy chiquita una rosa mosqueta para un dinosaurio Y ahí abajo hay una flor, ¿qué flor es, Nati? Amancai Una mancai Que la van a ver bastante seguido por la provincia de Neuquén Pero no, seguro Entonces, ¿se animan? ¿Vamos a jugar? Sí, dale ¿Los pasan los dados? Sí, dale ¿Quieren que los tire por primera vez? Dale Venite, venite acá Venite con nosotros Venite acá Me acerco, ¿eh? Uno, dos, va Uy, salió Dinosaurio Dinosaurio y... Y salió un lago, ¿no? Un lago, muy bien O sea que podemos dibujar a un dinosaurio que está nadando en un lago Dale Eso voy a dibujar yo Bueno, y ahora yo, ahora voy yo, ¿eh? ¿Los tirás vos? Dale, los tiro yo Tiro uno primero ¡Uy! Una trucha Una trucha, me encanta la trucha, la amo A ver, esta Un dinosaurio Pero, ¿cómo está? Un dinosaurio enamorado de una trucha Ay, pero qué Y podemos agregar algo más Le ponéis a cada uno Dale, 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 dale Dibujan, yo tiro y a ver, le agregamos Después vamos agregando diferentes cosas Buenísimo, me encantó A ver, vamos a tirar de nuevo Andamos diciéndonos, ¿eh? Dibujo express es esto Así, plin, plin, plin Y ahí está A ver No, una trucha nueva, ¿no? Unos arrayanes ¿Saben lo que son los arrayanes? ¿Los árboles? Son unos árboles Que tienen un color increíble Y unas manchas Entonces, yo por ejemplo Tengo acá el agua Bueno, yo voy haciendo Mi dinosaurio A ver, yo voy a dibujar Ya que estoy también La trucha Y ahí chicos y chicas en casa Todos dibujando Estas cosas maravillosas No, me encantó la idea De hacer el dado, ¿eh? Me parece muy creativo Nunca se me hubiese ocurrido Dibujar lo que estoy dibujando ahora Y bueno Y sí, porque la creatividad ¿No? Surge así Cuando uno combina elementos diferentes Elementos que nunca combinó antes Entonces Acá tenemos así A ver, yo estoy haciendo una rayan Directamente Y voy a hacer una bandurria ¿Saben lo que es una bandurria? ¿Qué es una bandurria? Es un pájaro Que tiene un pico muy largo Y que también se encuentra En la provincia de Neuquén Y obviamente Los chicos y chicas Pueden inspirarse En, no solo en las provincias Puede ser en la ciudad En donde viven Puede ser en el barrio En el bar En las cosas que a uno le gustan Claro, también ¿No? O las cosas que se hacen en la familia Los hobbies, por ejemplo Los hobbies de uno, de otro Y vamos combinando Ay, me encantó Gran idea Gran idea, Nati Bueno, yo estoy acá haciendo Miren Tengo a mi dinosaurio ¿Sí? Que va a estar A ver Ay, qué bueno ese dinosaurio Con Va a estar flotando En un sal En un ¿Cómo se llama esto? Que se infla Y que uno usa en la pileta Un inflable Me encanta Me encanta Sí, yo El mío todavía no está O sea, me falta a mí Me falta Señor, me falta El dinosaurio Enamorándose de la trucha Ay, me encanta Es muy lindo Tengo que pintarlo todavía Pero bueno, acá está Y unos arrayanes ¿Dijimos? Sí Bueno, y dijimos que todo esto sucede Ahí está Ay, cómo me gusta dibujar Me quedaría horas En un lago Ahí está, mirá Bueno, yo hice uno rapidísimo Recién también Yo lo tengo que pintar ¿Quieren que se los muestre? Ahí sí, a ver Es Una bandurria cantándole A una arrayando Me encanta Muy bien Ahí está la nota musical y todo Me encantó Yo pinto esto Ya estoy Ya estoy Mirá, cinco segundos Diez O quince por ahí Quince, ¿no? Bueno, mientras tanto Se me ocurre Que podemos hacer Es ir pegando nuestros dibujos En el diario de viajes ¿Qué les parece? Ay, qué lindo Así vamos anotando Y dibujando De todos los lugares Donde estuvimos viajando Sí, el diario de viajes Que hicimos con San Claro Continuamos con este libro increíble Ahí está Es un... Sí Hay que ir poniendo todas las cosas Lo que me encanta de viajar Por muchas provincias del país Es que nos vamos a encontrarlo Con muchos amigos Nos encontramos con Facu Nos encontramos con Nati Nos encontramos con San Espiga Sí, es lo más lindo eso para mí Conocer, ¿no? Conocer amigos Bueno, listo, orti Ya tengo Mi dinosaurio Que está Buenísimo Descansando En un inflable Dentro de un lago Bueno, el mío Yo no lo terminé Pero lo voy a mostrar igual Que está en proceso Está en proceso En proceso Está bien, es una buena proceso Bye, eh A ver Ay, buenísimo El dinosaurio enamorado de la trucha Está bueno, eh No pude decir que no La idea es muy buena Es un gran tema, eh Te digo Muy buena, eh Es increíble que salieron, ¿no? Que surgieron de este juego Me encanta Cosas que no se nos hubieran ocurrido Si no combinábamos estos elementos diferentes Exactamente A ver, ¿puedo ver de vuelta a un dado? Sí, a ver A ver, paso, mira Me encanta ¿Qué saldría, por ejemplo? A ver, hagamos uno para que los chicos hagan en su casa Y después que lo dibujen Lo pueden compartir en sus redes Como siempre Tiquitando arroba canal paca paca A ver Muy bien, vamos a ver Una bandurria Una bandurria y Una trucha Una bandurria y la trucha Así que si los chicos y las chicas en su casa El agua y el aire Se animan a dibujar estos dos animales En alguna historia A lo mejor están jugando A lo mejor se enamoran A lo mejor Y ya se van de viaje Se van de viaje Sí, por supuesto Mándonos los dibujos A mí me encanta ver dibujos Qué lindo Qué lindo cuando alguien te regala un dibujo Sí, ¿no? Ay, pero me parece muy bonito Es más Te regalo este dibujo ¿En serio? Sí Bueno, yo te lo regalo Ay, buenísimo Me encanta Bueno, Nati ¿Seguimos viajando por Nauquén? Dale ¿Nos acompañas? Ah, bueno, dale O se tiramos en algún lado Se tiramos en la rotonda, si querés Sí, por favor Porque tengo que ir a comprar algunas cosas Para seguir pintando Me parece muy bien Y ustedes nos acompañan Y espera ¿Y Samba y Nina? Ah, vamos ¡Samba y Nina! Seguimos viaje ¡Vamos! Pero, qué extraño que está el paisaje ¿Qué es eso que está ahí? Esa cosa peluda Es un perezoso ¿Qué es? A ver No, es alguna Capaz de ser un animal autóctono Esa, esa tos Esa tos Esa tos Esa tos es de una sola persona Saverio Salvatierra Es usted Saverio, perdón No lo reconocimos Es que entre tanta nieve Su pelo te pasa desapercibido Sí, sí, sí Me metizo ¿Qué hace acá? En el medio de todo este paisaje tan bello Con una mesa Con un objeto muy extraño ¿Qué es eso? ¿Una piedra? Van a presenciar un experimento fabuloso No, 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 diga No me diga, no me diga Va a hacer un moco gigante No No, no, no Va a cocinar Porque eso es como azúcar impalpable ¿No? Cuando le echan arriba el azúcar impalpable Tampoco, no Ya sé, ya sé, ya sé Es su cumpleaños Y vamos a soplar las velas No, menos No Escuchen, escuchen Chicos, escuchen Sí Vamos a hacer un experimento Con este volcán maravilloso ¿Volcán? Sí ¿Dijo volcán? ¿Es un volcán? A ver Esperen ¿Le gustan los volcanes? Sí ¿Les gusta la lava? Sí ¿Les gustan las erupciones? Sí Perfecto Entonces, hoy van a ver erupcionar este pequeño volcán ¿En serio? ¿Están preparados? Se va a cumplir mi sueño de ver un volcán en erupción Atención, ¿eh? A ver, a ver A la una A la una Cuenten, cuenten A la una A las dos Y a las Tres ¿Ven? Bueno, muy bien ¿Quieren saber el secreto? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Bien, les voy a explicar Dentro del volcán Previamente Previamente Yo había colocado adentro ¿Sí? Sales frutales Sales frutales Y bicarbonato Bicarbonato, sales frutales ¿Sí? Y en el vaso tenía detergente y vinagre Eso genera la reacción como una lava ardiente ¿Sí? Y el volcán Le digo a los chicos y a las chicas que están en casa ¿Qué cámara me está tomando? A ver ¿Qué? Esta cámara Ahí Show de Salvatierra Ahí está Chicos, chicas Pueden realizar el volcán con cartón Y con platilinas de colores ¿Sí? Ah, muy bien Nos vemos en el próximo programa Ay, pero Pero, pero Sí, está para tener su propio show Sí Claro, es verdad Porque el vinagre y el bicarbonato Generan una reacción química Que de repente libera gas Por eso sucede esto Y lo divertido también es que Todos lo podemos probar en nuestra casa Excelente Yo quiero hacer mi propio volcán también Es más, Marcy Quiero y los chicos también lo pueden probar Si dentro de una botella Tienen vinagre Y tiran bicarbonato de sodio Van a ver como de repente Se generan todas estas burbujas Espectacular Bueno, finalmente Podemos ver nuestro propio volcán Una erupción Abriste tu sueño al final ¿Viste? Podemos llamar a Samba y a Nina Para que lo vean Samba, Nina Samba Samba, Nina Creo que fueron a buscar Algo llamado Piñón Piñón ¿Será una bicicleta? O No sé Unos piñones ¿Qué son piñones? Así que acá están Las famosas araucarias Típicas de la provincia Sí También se le dicen Pehuen Es una especie única en el mundo Solo crece en la cordillera de los Andes Especie exclusiva de la cordillera de los Andes Pero no nos distraigamos, Samba Sigamos buscando ¿Y qué estamos buscando, Nina? ¿Cómo es el fruto? Son... Son piñones Así le dicen ¿Como piñas, pero más grandes? Sí Dicen que pueden llegar a tener 400 semillas cada una Mirá, Samba Son así Cuántas semillas, ¿no? ¿Y por qué es tan importante que encontremos un piñón, Nina? El piñón es un alimento que según las leyes patagónicas Alcanza solo uno Para alimentar a una persona durante varios días Ahí hay otro No, Samba Eso es una pelota de fútbol Que parece que se le perdió a algún nene o alguna nena que jugaba por acá Ufa ¿Y qué se podrá cocinar con el piñón? ¿Te cuento algo que te va a interesar? Sí, sí, Nina Parece que se pueden hacer alfajores de harina de piñón Que son riquísimos Mmm, bien ¿Les gustan los alfajores, chicos y chicas? A mí sí Y las chipas, claro Los alfajores de piñones son una especialidad de Villa Pehueña Villa Pehueña ¿A la araucaria no se le dice también pehuen? Sí Se le dice así al lugar porque está lleno de pehuenes, ¿no? ¡Es verdad! ¡No me había dado cuenta! Mira, Nina, ahí hay un piñón Samba Es una piedra eso Ufa Menos mal que no lo comimos porque se nos iban a romper los dientes ¡Qué altos que son los pehuenos las araucarias! ¿Cuánto medirán? Pueden llegar a medir 50 metros de altura Como un tercer piso de un edificio ¡Un montón! ¿Sabías que había muchos de estos árboles durante el periodo jurásico? Y que los bosques que existen hoy son descendientes de los que habitan en la región hace 150 millones de años ¡Fuau! ¡Mirá! ¡Ahora sí! ¡Un piñón! ¡Quiero que hagan mi alfajor! No, Samba Salva que quieras un alfajor de barro Eso es un montón de barro, no un piñón ¿Cuándo vamos a encontrar un piñón? Me aburro Además, tanto hablar de alfajores me dio hambre Bueno, sigamos buscando camino a la camioneta Por ahí tenemos suerte y encontramos uno antes ¡Ay! ¡Qué bueno! Llegamos al parque Matea Mahuida ¡Ay! ¡Qué belleza! ¡Por favor! ¡Qué ganas de esquiar! ¡Sí, no! ¡Cuánta nieve! ¡Qué frío! Menos mal que me traje el mate ¡Ay, sí! Che, ¿y decís que podemos encontrar algún instructor de esquí? Mira, justamente Los instructores de la comunidad Mapuche Puel Nos van a poder enseñar ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, mira! Creo que hay dicho de un instructor Hola, queriditos ¿Cómo les va? ¡Aborita Encanto! ¡Es usted! ¡Qué alegría! ¡Encontrarlos por acá! ¿Cómo les va? ¿Están requeando? ¿No están requeando? ¿Tienen un equipo? No, todavía no ¿Queremos aprender? Ah, yo también Estoy tomando unas clases Me gusta mucho tomar clases ¡Qué impresionante! ¡Aborita Encanto! No sabía que hacía esquí Ah, yo vengo siempre Vengo todos los años Desde la década de 1990 Cuando se creó el parque Administrado por la comunidad Comunidad Indígena ¡Claro! Sí, sí, sí No me dan los números Que a la abuelita encanto ¿Cuántos años? ¿Ustedes vienen seguido acá o es la primera vez? No, es la primera vez Ah, ah, es muy hermoso Este parque Es muy hermoso Los babuches consiguieron El financiamiento del gobierno provincial Para que se haga la pista Para que se haga el parque ¡Ay, qué bonito! ¡Qué espectacular! Es muy bien Es hermoso Es muy lindo, es muy lindo Los babuches te enseñan a deslizarte así A deslizarte por la lleve En estas dos tablitas Es muy lindo, es muy lindo Muy divertido No lo tienes que probar No dejes de probar Sí, sí Escúchame, les quiero pedir un favorcito Si no es mucha molestia Ustedes que andan siempre ahí con la camarita No sé si la trajeron ¿No me podrían tomar una fotografía con el equipo de esquí? Que les quiero mostrar una amiga Por supuesto A una amiga, una fotito Y después una con ustedes Una fotito Que son muy lindos Muy lindos Ahí está Ahí va la fotito y Como que estoy moviendo Sí, está perfecta Ah, gracias Y ahora nos sacamos una todos juntos Por favor, por favor, querido Sí, ahí está No sé Bueno Como deslizándose en el esquí Deslizando Ahí está A la una A la dos Y a las tres Poemas de la Tierra Cuida la Tierra Y todo lo que hay en ella Cuida todos aquellos Que no pueden hablar Cuida los árboles Cuida los animales Cuida las flores Cuida el río Cuida los pájaros Cuida tus raíces Cuida nuestro mundo Cuida nuestro mundo Cuida Cuida Lo que hablamos Es parte de nuestra esencia Es una manera de sentir Y comprender Todo lo que nos rodea Los chicos y las chicas Tenemos derecho a aprender Y hablar nuestra lengua materna Pintemos el mundo Con nuestra poesía Poesía La verdad Sí 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 Tengo miedo Le tengo miedo Lugares cerrados Los chicos oscuros Me da mucho miedo Cuando estoy en mi pieza Nunca apago la luz Porque me da mucho miedo ¿Viste cuando entras al baño Y ves la cortina cerrada De la ducha Me voy Me rajo Siento que hay alguien Ahí atrás Siento ganas de salir rajando Le tengo miedo al avión Cuando voy del lado de la ventana En algunos momentos Como cuando sale Cuando despega Medio que Hizo una maniobra rara Una vuelta Y parecía que se caía así empinado Y tengo miedo Que en el río Muy profundo Haya algún bicho Ahí abajo del agua O que Justo Haya algo parecido A un tiburón A eso le tengo miedo Sí De fantasmas O de arañas grandes Las Tarántulas Y a las serpientes Siento como Escalofríos No Ya Yo superé mis miedos Aprendí A que Tener miedo No me da nada No 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 me da Ni aprendizaje Ni nada Pero enfrentarlo Me 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 enseñó A que Si tenemos miedo No No vamos a recibir Nada Pero si Nos animamos Y enfrentamos Al miedo Ahí sí Vamos a encontrar algo Este verano Nuestros cuerpos cuentan Diversidad En cada ciudad Hay una historia En cada pueblito Una En cada ciudad Hay una historia En cada pueblito ¿Qué es lo que más les gustó Del viaje? A mí me encantó ¿Sabés qué? Me encantó ver esquiar A la abuelita Encanto En el parque de nieve A mí me gustó mucho Buscar piñones A mí me encantó Sobre todo Cuando encontramos uno Y a mí lo que más me gustó Fue el volcán Que nos enseñó Saber y Salvatierra Con bicarbonato Y detergente Y vinagre Ay, qué gusto Ay, no Es lo que creemos, ¿no? Clementina ¿Nos estamos quedando Sin energía? Así es En cualquier momento Nos detendremos ¿Y tenemos algunas preguntas Para responder? Claro que sí Como siempre Deberán responder Correctamente las preguntas Para llenar el tanque De energía ¿Están listos y listas? ¡Sí! Y los chicos y las chicas En su casa Seguramente también Comienza el desafío ¿Cómo se llaman Los frutos Que dan las araucarias? A. Piñones B. Cocos C. Piñas Este es fácil Bueno, este es fácil A ver los chicos Y las chicas En su casa ¿Qué piensan? A, B o C A la una A la dos A la tres A. Piñones Correcto Vamos con la segunda Desafío dos ¿Qué encontramos En el ascenso Al cráter Del volcán Batea Maguida? A. Lava B. Una laguna C. Un aeropuerto Ah, yo me acuerdo Yo me acuerdo ¿Vos te acordás? Yo creo que también Pero mejor Le vamos a preguntar A los chicos A ver si nos ayudan Chicos, chicas ¿Cuál creen Que es la respuesta correcta? Señalen la pantalla En este momento Es lava Es una laguna Es un aeropuerto La digo La digo Dale, decilo La puedo decir Bueno, la respuesta Es la B. Una laguna Correcto Bien Toque Desafío número tres ¿Qué deporte Se puede hacer En el parque de nieve Batea Maguida? A. Natación B. Volei C. Esquí Natación Volei O esquí Natación ¿Vos qué decís, Mau? Ah, no sé Yo no estoy dando Ninguna pista Ninguna pista Estoy diciendo Para nada Me parece muy bien Porque los estoy escuchando Ah, bueno No, perdón Clementina No, no, no Queremos dar ninguna pista Pero seguro Que los chicos Y las chicas Ya la recontra Saben en casa ¿O no? Estoy diciendo Que no digan Ninguna pista Ninguna pista No, no, no Con respecto a las pistas No es que quiera ser antipática Es que creo que los chicos Y las chicas Pueden resolver los acertijos Tenés toda la razón Y es por eso Que la respuesta correcta Es la C Esquí Felicitaciones Bien, ya casi tenemos Todo el tanque Vamos, que queda una sola pregunta Último desafío ¿Cuántas semillas pueden llegar a tener un piñón? A 3 B 400 C 100 Estoy en duda Yo también Pero Estoy en duda Siento que me acuerdo Y siento que son muchas A ver en casa Levanten la mano Los que piensen que la opción Es la A Los que es la B Y los que es la C Yo creo que me Yo creo que me la voy a jugar por una Yo creo que los chicos nos están diciendo Los chicos y las chicas saben perfectamente la respuesta correcta Vamos Sí, la decimos La decimos Y ya La B 400 Felicitaciones Vamos Yo perdí que tal que cero Qué bueno que ya tenemos nafta Sí Gracias por contestar bien desde casa Chicos y chicas Y qué rápido pasó este viaje Sí ¿A dónde iremos mañana? Es que la pasamos re bien, ¿o no? Ay, sí Pero esta semana recién empieza Así que seguramente conoceremos un montón de lugares hermosos Ahora en Nuken Por supuesto ¿Y qué les parece, chicos y chicas? Si nos despedimos con música Clementina, algo de música de despedida, por favor Pongo canción de despedida Sí Hasta la próxima, chicos y chicas Chau, nos vemos Adiós Adiós Con ganas de abrir su corazón De la cordillera hasta la playa Teo, Maguaca, el Viguel, Viena, el Sur Ríos, bosques, hielos y montañas No importa si hay nieve o cielo azul Dale, arma tu valija Subite y vení Vamos a dar una vuelta por todo el país Arte, música, historias Bailes Y ricas comidas Por caminos, calles y avenidas Qué asombrosos son los viajes Con samba y con nina Ay, qué linda que es nuestra Argentina Para esta aventura no hay pasajes Nadie va a perderse esta excursión Ya tenemos listo el equipaje Tu boleto es la imaginación Vamos que ya empieza el viaje Con samba y con nina Vamos por las rutas argentinas